Este es un momento histórico para la agencia tributaria y viene en el marco de la aplicación de la ley Micaela que sumamos como otro organismo público más que también se va a capacitar en el mismo tema y bueno, la idea de esto es garantizar la igualdad la protección de las personas en el ambiente laboral también de que se pueda generar justamente un espacio que sea respetuoso, que sea seguro un protocolo que establece bien los procedimientos en el cual todo el personal va a estar en conocimiento de cómo abordar, cómo acudir en el caso de que esto sea necesario aplicar garantizando también todo el apoyo que la parte necesita Este protocolo es para la agencia tributaria de emisiones para todo el personal la agencia tributaria tiene un personal bastante importante son más de 300 personas en toda la provincia y bueno, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires que es nuestra delegación allá así que está destinado a ellos como una herramienta más para abordar situaciones que puedan llegar a darse en el ámbito laboral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!